Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal con Jeremycero57 Y bueno, hoy día voy a hacerme un test de celos Y bueno, vamos a buscar A ver, test de celos Para hombre Para hombres Bueno, espero no sea tan celoso Porque es que, de verdad, me da curiosidad Me da curiosidad que tan celoso soy, la verdad O no sé cuánto Test de celos ¿Quieres saber si eres un chico celoso? Gracias por Gracias por A este test podrás descubrirlo Responde a las preguntas de este test de celos Para los hombres Y sal de dudas Ok, vamos a empezar el test ¿Empezar? Bien Pregunta 1 Cuando tu pareja acaba de hablar por teléfono Con alguien y tú no sabes Quién es, ¿qué haces? Le pido inmediatamente que me diga ¿Con quién hablaba? Nada, no suelo preguntar con quién hablaba Aunque tengo curiosidad No suelo preguntarle Y espero que a ella me diga Me lo diga O le pregunto quién era Le pregunto quién era Nada más Le pregunto más quién era A ver A ver, ¿qué dice acá? Tu pareja tiene una cena De trabajo Y se arregla mucho Con un vestido Que a ti te parece sexy ¿Cómo reaccionas? Le digo que Que va preciosa Y espero que se lo pase bien Está muy guapa No me gusta que vaya así Pero no le digo nada Ni de broma sales así O sea O se cambia O no va a esa cena O dejo que vaya Que vaya y lo sien Lo sien No, no dejo que vaya Lo siento Pero si yo no voy Ella tampoco Le digo que está preciosa Y que se la pase bien No A ver La tercera pregunta ¿Qué haces cuando ella Está hablando por teléfono? Me quedo en la habitación Y la miro Que Que sepa que estoy escuchando Me marcho de la habitación Y le doy Su privacidad Me salgo de la habitación Pero que Me quedo cerca Por si Puedo escuchar algo O me quedo en la Misma habitación Que ella Para intentar Escuchar La conversación Aunque Me hago distraído Bueno Si está por teléfono Le doy privacidad ¿No? Cuando tu pareja Dice Cosas buenas De otra persona Que no eres tú ¿Cómo reaccionas? No importa Me molesta muchísimo No debería ser Nada No debería Decir nada De la otra persona No me gusta Pero tampoco Se lo digo Depende de quién Está hablando Bueno Me molesta muchísimo La verdad Tengo que decirlo Bueno La verdad es que Se me molesta ¿Crees que un hombre Y una mujer Pueden ser amigos? Es algo raro Pero puede ocurrir Claro que sí Claro que sí O sea No tiene nada No tiene nada De malo Si tu mujer Si tu mujer O pareja O Y tú No Si tu mujer O pareja Y tú rompéis ¿Qué crees que Ocurre? Bueno ¿Qué crees que Ocurrirá Encontraría Otra pareja En muy poco tiempo Muy probable Encontraría Alguien Más que quisiera Que quiera más Que no creo Que encontrara Otra mujer Que me gusta Muy probable Me quedaría Solo Porque no encontraría Nadie Que me quisiera ¿Ustedes qué opinan? Creo que la cuarta ¿Crees que Que para las Mujeres Es más fácil Resistir la tentación De engañar A su pareja Para ellas Es más sencillo Engañar La mayoría de mujeres No engañaría A su marido Depende de la persona Por las Que se sientan Atraídas Creo que sí Creo que sí Tu pareja Tiene que marcharse De viaje De negocios Durante unos días ¿Cómo reaccionarías? No dejo que se vaya No me fío de ella Le obligo A que me llame Todos los días Y si no me contesta Me pongo furioso No me gusta Pero no se lo digo Es su trabajo Dejo que se vaya No pasa nada Confío en ella Dejo que se vaya No Bueno Dejo Dejo que se vaya O sea Confío en ella Un antiguo novio De su pareja Tiene Quiere quedar Con ella A cenar ¿Cómo reaccionarías? Aunque no me gusta mucho Le digo Que se lo pase bien Me queda Preocupado Esperando Y cuando vuelva Y cuando vuelva Le obligo Me enfado muchísimo Me pido que vaya A la cena Le llamo dos veces Por teléfono Mientras está En la cena Para controlar Lo que está haciendo Creo que esta La segunda Ver resultados A ver A ver Celos unos pocos ¿Eres celoso? Quizás no posesivo Pero sí celoso Puede que hayas Inclusivo Espiado Alguna vez A tu pareja Y dudas De lo que te dice Entiendes Que necesita Su libertad Pero tanta ¿Pero tanta? Ten cuidado Esta conducta Puede acabar Con nuestra relación Ahora sí Tengo que preocuparme Mucho Ayúdenme